¡Oh, no! Se acabó la gritería. Michael Morales Torres para Lucha Libre Online. Vamos a lo que vinimos, gente. ¿Por qué estoy haciendo el tema de entrada de Sami Zayn? Uno, la esquizofrenia. No, mentira, mentira. Vamos ahora a lo que importa. Y lo que importa es, señores y señores, que Sami Zayn y Kevin Owens, sus contratos están así de vencerse. Ahí estamos claros, sus contratos faltan muy poquito para que ellos dos digan, ¡Bye, bye! Sin embargo, ocurre algo. No sé si se han fijado que de momento Kevin Owens tiene una lucha titular, Kevin Owens está en la estelar de Raw, Sami Zayn está con Brock Lesnar y está pasándola divino. ¿Por qué será? Sus contratos están a punto de vencer y de momento, pues sí, podemos confirmar que en efecto, la WWE está brindándole roles más prominentes y más iniciativa en la parte que les toca a ellos hacer para que ellos puedan también opinar. Pero en adición a esto, la WWE está brindándole más tiempo televisivo y mejores roles a Kevin Owens y a Sami Zayn para que ambos decidan sacar el bolígrafo, firmar el contrato y quedarse con la WWE. Como debe hacer todo buen comerciante. La pregunta es la siguiente, ¿lo que les estarán dando en estos momentos será suficiente como para que ambos decidan quedarse y no irse a otra empresa? Bastante interesante. Yo digo que Sami Zayn se queda. Sami Zayn ama lo que está haciendo en WWE, Sami Zayn le encanta trabajar, Sami Zayn lo tienen haciendo mil cosas simultáneamente. Yo digo que Sami específicamente, ese se va a quedar. Él ama a WWE, le encanta lo que está haciendo, al menos esa es mi perspectiva y así yo lo veo y así es lo que me han dicho. Él está muy feliz con lo que está haciendo y yo no creo que él se vaya. Kevin Owens, por otra parte, Well Buddy, about that, la empresa le puede dar mil roles prominentes, pero hasta donde tenemos entendido y nos informan, ya él tomó su decisión de irse. Tal vez si le ofrecen más dinero se quede. No lo sabremos, pero hasta el momento Sami Zayn, hasta donde me han dicho, está interesado en firmar un nuevo contrato con la empresa y Kevin Owens, hasta donde nos han dicho, ha tomado la decisión de evaluar sus alternativas. No te estoy diciendo que se va a ir de WWE, estoy diciendo que va a evaluar sus alternativas. Bastante interesante. ¿Qué les parece a ustedes que deberían hacer ambos y qué ocurrirá con ambos? ¿Se queda Sami? ¿Se va Sami? ¿Se queda Kevin Owens? ¿Se va K.O.? Hábleme un poquito sobre esto aquí abajo, en la sección de comentarios que lo voy a estar leyendo. Siempre el shout out a mi gente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com Este fue Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.